El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Aumentan a más de 13 mil casos de ébola. La Organización Mundial de la Salud confirmó hoy mismo que el número de casos de ébola subió a 13 mil 676, luego de que la última semana se sumaron más de 3 mil nuevos enfermos. El director general adjunto Bruce Ioward ha dicho en rueda de prensa en Ginebra que el número de muertos probablemente ya es superior a los 5 mil, pero que no puede precisar la cifra, dijo. Mientras yo le digo esto, en Estados Unidos hay efervescencia política. ¿Por qué? Porque estamos a tan solo una semana de las elecciones de medio término y los republicanos van a la cabeza. Ahí está el juego, el control del Congreso, más de 30 gobernaturas, el puntaje sigue favoreciendo al partido republicano porque según una encuesta realizada por Washington Post, las encuestas dan un 46% a los republicanos por encima de los demócratas. Los colaboradores de Obama reconocen que circunstancias imprevistas como los contagios por el ébola han impedido al gobierno concentrar su atención en la campaña. No obstante, pues nada está dicho en materia electoral hasta que esté dicho. Paralelamente explota cohete en la NASA, un cohete comercial no tripulado que llevaba suministros para equipos de seis personas que viven en la Estación Espacial Internacional. Estalló momentos después de despegar en una base de la isla Wallops en Virginia. No se reportó nadie herido, pero la Administración Nacional para Aeronáutica y el Espacio, la NASA, empezará con las investigaciones para encontrar la falta. En México, los padres de los normalistas han estado en los pinos, se han reunido con el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el procurador general de la República, así como el director de la Agencia de Investigaciones, Tomás Cerón y el Comisionado Nacional de Seguridad, el señor Alejandro Monte Alejandro Rubido. Custodiado por elementos de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional y de la Policía de Tránsito del Distrito Federal, los padres de los 43 estudiantes se reunieron en privado con el presidente. Abordaron el tema del estado que guardan las investigaciones, que se les siguen para encontrar a estos jóvenes desaparecidos aquel fatídico 26 de septiembre en Iguala Guerrero. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report y síganos en arroba BlueReportMex o bien en arroba CiroD. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report.